Y la última... ¡Se viene Castillón! ¡Se viene Castillón! ¡Lo liquida Godoy Cruz! ¡La tiene Castillón! ¡Gol! ¡De Godoy Cruz! ¡Del Tomba! ¡Sí! ¡Castillón! ¡En una ráfaga! A los 35 ¡Godoy Cruz 1! ¡Estudiante de la Plata 0! Y el fútbol siempre juega cartas raras en algún momento. Es una caja de sorpresas. Aquí está. El cabezazo, estábamos comentando la jugada anterior y Pablo Ladaga dice, se va Castillón, elude al arquero y define perfectamente. En el momento justo, con el derechazo, gana la posición, toca por el costado, se abre y después le queda un remate perfecto para poner el gol de Godoy Cruz que estamos viendo.